¡Denme esperanza y ahí podré encontrar a Dios! Un puñado de niñas desata una ola de terror que maldecirá la ciudad para siempre. ¡Esa es la bruja! ¡Es una bruja! ¡Que se vaya de aquí! ¡La señora Osborne! ¡La señora Osborne! ¡Es una bruja! ¡No! ¡Nituba! ¡Nituba es una bruja! ¡No! Porque tú no tienes un dios a quien puedas orarle. ¡Estás condenada al infierno por toda la eternidad!